Ha sido el primer cumple de este coro que tiene un sonido absolutamente diferente por aquello de que es visto, lo recordamos, también los espectadores están viendo que hay mujeres. En el resto de los coros suele haber algunas en la orquesta, ¿verdad? Sí, este año también parece que hay, por lo menos de los coros que nosotros hemos visto, creo que en casi todos ellos hay unas, dos y a veces hasta tres mujeres en la orquesta. Pues este es el segundo cumple. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a escuchar por último el popurrí de este coro La Jaima. Una jaima que está coronada, como ven, por esa luna preciosa. Lo que pasa es que es una jaima que como llueva desde luego... Sí, y ayer precisamente llovió muchísimo sobre el cádiz, ayer sábado, estuvo lloviendo unos nubarrones enormes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se vayan a creer que yo defiendo la guerra y que a mí me gusta vivir Con la paz de compañera, y no se a sobrevivir, en el domino y en la alcía, a nadie de millonado y contento por la vida. Amo la libertad que tengo en el desierto, amo la soledad y la compañía, amo a los que me dan sin pedirte nuevo, y a todos los que van sin mentiras. Mi alma siempre es el cobrío de los caminantes, donde cuentan cada noche mi acogida. Amo la libertad que tengo en el desierto, amo la soledad y la compañía, amo la soledad y la compañía, amo la soledad y la compañía, amo la soledad y la compañía. Amo la libertad que tengo en el desierto, amo la soledad y la compañía, 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 amo La tierra llena de vida, vida de plaza, a cantadores, a cantadores, a cantadores, a cantadores, a cantadores de la santa, de cari. ¡Anda! ¡Avo la libertad! ¡Va! 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 ¡Avo la libertad! ¡Va! 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 ¡Gracias!